¿Cuáles son las escuelas de los jardines de niños? Estamos en espera de la valoración que van ahorita en esta reunión, que ellos determinen y nos digan qué zonas de riendo hay y que ellos nos indiquen cuál es la situación de riesgo y peligro para nuestras escuelas. ¿Fueron las únicas escuelas? Por lo pronto son las únicas escuelas reportadas en donde hay suspensión. Todas las demás están trabajando normalmente. La Benito Juárez está trabajando normalmente. Ahí nada más la situación fue en las oficinas de la supervisión que se inundaron, pero ellos están trabajando normalmente.